La entrevista de hoy. Vamos a recordar que Chihuahua fue el primer lugar en exportación en la industria manufacturera durante el 2013-2014 y ha sido una constante general del estado de Chihuahua en donde la industria de manufactura en Chihuahua se ha mantenido en el primer lugar nacional. De tal manera que las expectativas que tenemos para el 2015 son muy favorables en términos de que vamos a tener mucho mayor inversión extranjera dentro del estado y en consecuencia lo que es el reglón de exportaciones de la industria manufacturera. Pues va a ser muy importante, vamos a tener un número sobresaliente adicional de lo que hemos tenido en los años anteriores. Y esto tiene que ver, yo creo que también en la confianza que tienen los inversionistas de venir a Chihuahua por el clima laboral y desde luego por el clima de tranquilidad que tenemos en el estado y esto da pie a naturalmente que tomen la decisión para venir a Chihuahua a invertir. Entonces vamos bien y lo vemos en el 2015 con mucho conmigo, Alejandro. Señor secretario, ¿qué tanto le beneficia esto a nuestra entidad puesto que es industria maquiladora, es capital extranjero el que está logrando estas exportaciones? ¿De qué manera se refleja y repercute positivamente en nuestra entidad? Lo que estamos tratando de hacer como un esfuerzo ya particular del gobierno del estado, tanto a la presencia que tiene lo que es, como dice usted, la industria maquiladora, lo que es industria de exportación. Lo que estamos tratando de hacer es, y es una instrucción del gobernador César Huarte, es que tratemos en la medida de las posibilidades de comenzar a negociar con las empresas que tienen años ya establecidas en el estado de Chihuahua. Que no solamente tratemos de lograr la ampliación de las mismas, sino que busquemos generar alrededor de ellas lo que denominamos cadena de valor. Es decir, que tratemos de encontrar la posibilidad de que empresas estatales, nacionales, inclusive cuando no fuera el caso internacionales, podamos que puedan reunir en torno a estas empresas que se encuentran ya establecidas para tratar de establecer lo que llamamos proveeduría de la industria. De tal manera que la proveeduría, sin que en empresas, repito, deseablemente estatales, sino nacionales, que vengan a establecer relaciones comerciales con las empresas que ya tenemos establecidas. Y con eso, generemos con esas cadenas de valor, lógicamente, planeaciones a más largo plazo de estos establecimientos, que a pesar de que ya tienen años dentro del estado, pudiera ya consolidarse con planes de inversión mucho más seguros a largo plazo. Y es lo que le iba a comentar, porque ya la industria maquiladora pues tiene muchos años, y yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Cuándo los empresarios mexicanos no se han puesto a la altura de esta industria tan demandante como es la maquiladora, secretario? Sí, efectivamente. Ahorita, por ejemplo, le puedo adelantar, aunque me reservaría desde luego los nombres. Ahorita tenemos prospectados dos o tres importantes empresas que, si bien es cierto, ya se encuentran establecidas en Chihuahua, la verdad es que tienen planes de inversión y de ampliación importantes. Y en las negociaciones que estamos teniendo, algunos de ellos han expresado también el interés de que el gobierno del estado, y desde luego si se pudiera y fuera necesario el gobierno federal, pudiéramos establecer una serie de visitas, de invitación a invertir a aquellas empresas que, siendo proveedores de estas industrias, se encuentran establecidas en otros lugares en el mundo. Esto necesariamente tendría que realizarse a través de un esquema de planeación que ya lo estamos determinando para el efecto de lograr convenios de incentivos que pudieran servir de aliciente para que esas empresas pudieran cerrar sus puertas en alguna parte del mundo y vengan a establecerse a Chihuahua. Con esto, repito, consolidaríamos esos planes de ampliación y de inversión que tiene la industria, y adicionalmente le generaríamos programas de planeación a más largo plazo y, en consecuencia, abateríamos los costos que tienen dichas empresas con esa proveeduría local que tanto requieren. Señor secretario, ¿qué tanto benefician a la economía de las ciudades el que se instalen estas empresas o que amplíen sus operaciones? Lo comento por la reciente visita del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que dijo, pues no va a haber recursos adicionales para Ciudad Juárez. El hecho de que vengan más empresas nos ayuda a obtener más recursos, le da la posibilidad a las autoridades de mayor posibilidad de gestión. ¿De qué manera nos beneficia directamente? Desde luego nos beneficia en Chihuahua con el hecho de traer empresas que vengan a contratar una mano de obra calificada como la tenemos en Juárez. Y aquí hago un paréntesis en lo que se refiere a mano de obra. La intención que se tiene ya en Chihuahua es que, si bien es cierto, nos sirve la mano de obra intensiva, lo que queremos es una mano de obra más calificada y, en consecuencia, que los ingresos que reciben nuestros compañeros aquí en Chihuahua tengan un ingreso superior al normal establecido en lo que es el, por así decirlo, un poquito más, lo que es el salario mínimo y más alto. De tal manera que lo que andamos tratando de buscar es que la transferencia y tecnología de las empresas que vienen a contratar en Chihuahua viene a complementar con ingenieros y técnicos que sumen esos procesos, pero que sea no solamente la mano de obra intensiva calificada que tenemos, sino la mano de obra de ingenieros y técnicos que vengan a dar servicios dentro de la industria, a prestar servicios y, en consecuencia, que tengan niveles mejor pagados. Eso es por un lado. Por el otro lado, lógicamente, eso representa inversión en compra de terrenos, representa inversión en pago de impuestos, representa inversión en servicios que tanto que vemos en Juárez que se está repuntando muchísimo. En fin, genera una derrama económica importante dentro del municipio. Yo debo de decir, y lo digo con mucho orgullo además, porque de los empleos que generamos en el estado de Chihuahua durante el 2014, que fueron alrededor de, ya con el cierre de diciembre, aproximadamente 38.949 empleos, que fue la cifra más alta en los últimos 15 años, el 70% corresponden a empleos generados en Juárez y el 70% corresponden a empleos generados en Chihuahua y en otros municipios. De tal manera que lo atractivo de Ciudad Juárez sigue siendo Juárez y su gente, y en consecuencia seguramente el mismo comportamiento se irá presentando durante el año de 2015 y ojalá y ojalá y que tengamos la oportunidad de diversificar también esas inversiones para que lograr que otros municipios y otras regiones del estado puedan tener y contar con este tipo de inversiones que tanto benefician a la población y el municipio y a Chihuahua. Señor Secretario, volviendo al tema de las exportaciones de Chihuahua, pues Luis Videgaray también se comprometió a reducir los tiempos de cruce en los puentes internacionales. ¿Esto para cuándo se podrá concretar? Porque también, bueno, el grupo de los transportistas se quejan mucho, ¿no?, de los altos tiempos de espera para poder cruzar y del compromiso que tienen las empresas para las entregas justo a tiempo. En ese sentido, ¿cuándo se podrán ver estos beneficios que, obviamente, pues van a redundar en mejores condiciones, como usted lo menciona, para los trabajadores, para las empresas y para la economía estatal? Tuvimos la oportunidad de, me invitó también el señor gobernador a participar en las reuniones en las que participó, desde luego, el secretario Videgaray. Lo que es más importante es que las reuniones no fueron reuniones únicas y exclusivamente de gobierno. La integración y la participación del sector empresarial de Juárez, que cada vez tiene una mayor participación en los esquemas de planeación que requiere la ciudad como tal, le dieron un valor agregado a esta importante reunión que se tuvo en Ciudad Juárez. Sin lugar a dudas, lo digo con toda sinceridad, en la convocatoria del gobernador Duarte para invitar al secretario de Hacienda, la insistencia también de los mismos empresarios y también adicionalmente la voluntad política del que es el responsable en el Estado, que es el licenciado Pedro Joaquín Colwell, nos vino a colaborar y a establecer criterios que nos permitan con mayor agilidad tratar de establecer compromisos entre el gobierno estatal, el gobierno federal y los propios empresarios. La conectividad de Ciudad Juárez se va a ampliar y se va a ampliar porque, como usted tiene conocimiento, se está ampliando un puente y se está construyendo un puente en lo que se llama Guadalupe Tornillo. Pero también adicionalmente hubo la participación del sector empresarial solicitándole al presidente de la República, solicitándole al secretario Videgaray que ayudara a establecer mejor conectividad de Juárez para evitar que en las horas pico se congeccionara tanto la aduana mexicana como la aduana americana con el cruce de camiones. Debo de decir que una participación relevante en esta solicitud la hizo el presidente del Centro Coordinador Empresarial, el señor Manuel Soltero, que desde luego siendo transportista él pues pudo explicar con mayor claridad cuáles son los cuellos de botella que se presentan en esta conectividad de la que estamos hablando. La inversión importante que está haciendo el gobierno federal en el cruce de Zaragoza permitirá sin lugar a dudas establecer una mejor conectividad y establecer tiempos mucho más rápidos de cruces de los camiones que van hacia Estados Unidos y de los camiones que vienen para acá, incluyendo una posibilidad adicional que plantearon los mismos transportistas que se trabajara también los domingos. Y el trabajo de los domingos también generaría un día adicional de cruce, mejoraríamos la conectividad, seríamos más eficientes y desde luego las exportaciones seguirían llegando en los tiempos preestablecidos que tenemos. De tal manera que fue una reunión importante en donde, como usted sabe, la ampliación del horario de domingo no solamente implicaría el del lado mexicano, sino hay que negociar por el lado americano. Entonces esta negociación tiene que ser binacional. De tal manera que el secretario Videgaray se llevó el compromiso de tratar de mejorar esta conectividad que tanto han solicitado los empresarios para tratar de que esta negociación se lleve también en la parte americana y logremos con esto un trabajo conjunto que permita una adecuada coordinación, repito, para mejorar la vinculación entre los dos países y en particular entre nosotros y los Estados Unidos. Perfectamente. Secretario, le agradezco que nos haya tomado la llamada. Al contrario. Gracias por la oportunidad de platicar con usted. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días.